... Solemos soñar con perdernos en algún paraje idílico y solitario... ...donde descansar cuando el trabajo nos desborda... ...pues buscando ese sueño hemos encontrado un lugar... ...donde hacerlo realidad... ...perdida en la soledad del bosque, la casa grande de Acerbenza... ...es un excelente enclave ecoturístico... ...junto a un bosque de inundación único en Europa... ...y en plena reserva de la biosfera, Terras do Miño. Bueno, la Acerbenza es un, ante todo un gran bosque... ...un gran bosque de inundación... ...en el cual el río Miño pues lo arrasa todos los años... ...de forma natural... ...aprovechando un salto natural de granítico que había en la zona... ...se pusieron en marcha ya en el siglo XVII... ...dos pequeños molinos... ...y dieron lugar un poquito a todo el asentamiento... ...esta casa que es una casa solitaria en el bosque... ...el asentamiento de Acerbenza... ...tenemos por un lado la casa grande... ...ahora mismo convertida en casa de turismo rural... ...con nueve habitaciones dobles... ...que era la casa del Muñeiro... ...la casa del Molinero... ...y después tenemos... ...esa primitiva edificación... ...más antigua... ...que ahora mismo tiene la cantina... ...el restaurante... ...piscina, etcétera... ...no, bien... ...suponemos que esa era la primitiva Palleira... ...e incluso la primitiva vivienda... ...antes de edificarse esta casa... ...grande ya que tiene una arquitectura más noble... ...Palleira que... ...Palleira es pajar... ...es pajar... ...en galego... ...Palleira es pajar... ...esta es una... ...casa de turismo rural... ...con un restaurante... ...que ofrece una cocina gallega... ...pero bastante innovada ya... ...entonces bueno... ...es un paraje solitario... ...un gran bosque... ...la gente aquí viene buscando... ...descanso... ...gastronomía... ...y naturaleza... ...eh... ...natrualeza... ...tienen todo el bosque de la Ferrenza... ...para hacer senderismo... ...tienen también piraguas... ...para dar un paseo muy bonito... ...en Piragua... ...por el Niño... ...pueden ver nutrias... ...con mucha facilidad... ...quizás sea uno de los lugares de España... ...onde es más sencillo ver nutrias... ...al caer la tarde... ...en silencio en la Piragua... ...es bastante común que se vean nutrias... ...y tienen toda una ruta de senderismo... ...que va hasta Lugo Ciudad... ...que son cuatro horas caminando... ...que es una maravilla... ...que es Camino o Niño... ...cuatro horas por bosques, prados... ...todo por las riberas del Niño". Ese agujero que hay ahí...